hola bienvenido a un nuevo vídeo de reparaciones pepedera hoy nos han traído un zapato que lo ha mordido un perro está el forro del tacón está totalmente mordido vamos a quitar los tacones los forramos y le ponemos unas tapillas nuevas lo primero que vamos a hacer es desclavar el tacón para ello tenemos que levantar la plantilla y quitarle los clavos en este caso parece que trae tornillos y 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 le vamos a dar un poco de calor a esta pieza para poder despegarla el siguiente paso es quitar la tapilla y y y y y y con la ayuda de calor vamos a despegar todo este forro y 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 vamos a sacar el patrón una vez cortado el siguiente paso sería pegarlo en el tacón y esperamos un poquito a que se seque una vez que se haya secado un poco lo pegamos una vez que se haya secado un poco lo pegamos y y y y y ahora cortamos el sobrante de piel dejándolo un poquito para que vuelva y lo pegamos contra esta cara y y y y y y justo aquí en la curva le daremos unos cortes para que ceda la piel y 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 la cara superior y 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 una vez que se ha secado lo que hacemos es pegar todos estos filos cortamos el sobrante y y ya estaría forrado el taco con el otro vamos a hacer lo mismo una vez que ha pasado el tiempo sucediente para que se seque el forro pues lo vamos a pegar en el zapato y 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 hay que esperar otra vez a que se seque y 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